hola tira papito que o así aquí también la casa ya de él vamos por una comida bailable ya so buenas oye pero qué rapidez y voy y vengo sí claro como el hambre donde vamos papito los pelados nos están esperando nos metemos una fría suave vamos y venimos es ahora es después